El día de esta noche, atraen legados en vivo! El día de esta noche, atraen legados en vivo! El día de esta noche, atraen legados en vivo! El día de esta noche, atraen legados en vivo! Y solo le venimos en vivo! ¡Gracias! 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 Detén unión. ¡Gracias! Por lo menos encarguimos entre contigo. ¡Gracias! Espírame si estás en el poder Tuve el mar con el corazón que lo diré Siempre con mi amor te volveré Digo que no se desmoronado y yo Por algo que no tienes, cuidación Y mientras te vas, te vas, te vas, te vas Y no hay un sueño, no hay un sueño Repartirme a mi amor